Lince TV. Política y noticias. Probablemente ya hayáis escuchado el audio de la profesora de Jerez proponiendo celebrar el Día de la Persona Especial en lugar del Día del Padre. Pero por si acaso no lo habéis escuchado, lo voy a compartir con vosotros para que entendáis de qué vamos a hablar en este vídeo. Importante a cómo comienza. Buenas tardes, papis. Buenas tardes, papis. Esto será importante. Mira, era para decirlo que el día 19, que cae en domingo, es el Día del Padre, ¿vale? Como bien sabéis, ya no se celebra el Día del Padre. Pues hay muchos tipos de familias, monoparentales, hay cuando son a lo mejor dos madres o dos papás. Entonces, lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial. Especial. ¿Vale? Con lo cual, a ver si me podéis ir trayendo una foto ya, o de la familia, o por ejemplo, venga, el primo Jaime es el primo más guay, con el que más se ríe. Pues el primo Jaime, con el niño. O, por ejemplo, con los abuelos, o la familia entera, o, si queréis, papá, mamá y los hermanos, o papá, mamá y él solamente es hijo único, que no tiene por qué, ¿no? Que puede ser lo que quiera, pero que ya no se llama Día del Padre, ¿vale? Sino que es el Día de la Persona Especial. Así que, por favor, irme trayendo prontito la fotito para hacer la actividad, una foto en horizontal, ¿ok? Venga, muchas gracias. No existe el Día del Padre, no hay que celebrar el Día del Padre, pero ¿cómo empezaba el audio? Buenas tardes, papis. Buenas tardes, papis. Bien, resulta que puede haber un Día de la Mujer, aunque las mujeres solo sean la mitad de la población. Puede haber un mes del orgullo, todo un mes del orgullo, a pesar de que las personas LGBT serán, a lo sumo, el 10% de la población. Sin embargo, no puede haber un Día del Padre, a pesar de que la mayoría tienen padre. ¿No será que lo que se busca es borrar la figura del varón? ¿No será que lo que se busca es atacar a la familia? Todo eso lo vamos a ver con una serie de artículos que he recogido. Como esto no es algo aislado, esto lleva ya bastante tiempo. Pero primero quiero compartir con vosotros la opinión de Bertín Osborne, alguien que ya sabéis, que de un tiempo a esta parte es muy denostado por la izquierda patria, pero que tiene una reflexión que yo considero que es bastante válida y que es muy interesante. Vamos a ver, yo estoy... estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar ayer un audio de un... yo iba a decir una señora, de una tía, que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez, Jerez, lamentablemente tiene que ser Jerez, donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre, porque ya las familias españolas son de otra manera. Que no se puede celebrar el Día del Padre y que tienen que celebrar el Día de la Persona Especial. Y no solo eso, es que además se celebra el Día 19, que cae en domingo. Entonces, ¿qué pintará una profesora diciendo lo que tienen que hacer? Bueno, de entrada no debería de meterse en estos asuntos nunca, ni debe prohibir el Día del Padre en las aulas. Es que además, cae en domingo. Ella se supone que da clases de lunes a viernes. Yo no sé qué hace mandando un audio a los padres para decirles que no lo celebren, que le importará a esta profesora lo que hace cada quien en su casa. No, pero bueno, en fin. Pero vamos a ver, ¿pero quién es esta loca? ¿Pero de qué manicomio se ha escapado? Porque no la habrán soltado. Que no se pueda celebrar el Día del Padre. Y cuando sea el Día de la Madre, ¿qué será? ¿La Madre con bigote? ¿O qué coño va a celebrar esta? Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos todos. Pero o estoy loco yo, o está loca ella, o se ha vuelto loco el país. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si yo fuera... Mis hijas han ido todas al colegio, Ángeles. Si yo fuera jerezanos padres de esos niños, ¿sacarlos del colegio cagando leches? ¿Pero sacarlos del colegio? ¿Pero vosotros sabéis lo que le estará enseñando esta tía? Cuando vuelven por las tardes a vuestra casa, ¿pero qué traerán en la cabeza a esos niños? De verdad, que no se puede llegar a menos ya. O sea, que haya locos. Encima, enseñando a nuestros hijos ya es el colmo. Y otro tema importante es que supuestamente esto se hace para que aquellas personas que no tienen un padre, que no pertenecen a una familia clásica, vamos a decir, una familia normal, no se sientan excluidos, no se sientan menos. Pero esto es lo de siempre que propone la izquierda, que es armonizar a la baja. Pues que por esta regla de tres, también a las personas altas habrá que cortarles las piernas. O a las personas que sean más rápidas habrá que hacerlas correr con un lastre para que lleguen a la meta a la vez que los demás. Es que es una manera absurda de entenderlo, porque incluso si tú te has criado en una familia que no es convencional, que supuestamente eso no tiene nada de malo, tú perfectamente puedes ver como los demás pues igual tienen otro tipo de familia y que eso a ti no te afecte. Sobre proteger a una persona que se cría en otro tipo de familia, no vaya a ser que se siente mal, lo que va a hacer es no darle aptitudes para tolerar situaciones de frustración o de diferencia y que no pueda alcanzar una manera de cómo comportarse ante eso. Y cuando crezca y sea un adulto y se tenga que enfrentar a la vida, va a ser incapaz de gestionar esas emociones. Es que no tiene ningún tipo de sentido y además es que no es culpa de los demás. Porque un niño que sí que tenga un padre no puede celebrar el Día del Padre. No tiene ningún tipo de sentido, pero fijaos que no es algo que sea nuevo, es algo que viene de muy atrás. No celebrar el Día del Padre y de la Madre, una tendencia cada vez más presente en los colegios. Aunque la mayoría hemos crecido sequeando con sendos regalos a nuestros progenitores, el 19 de marzo y el primer domingo de mayo, la antigüedad de tales efemérides en España no se remonta mucho más allá de seis décadas, que eso me parece absurdo, ¿no? Porque para lo que quieren sí hay que cambiar todo, falacias novitaten, lo nuevo es mejor, pero para lo que les interesa, no, es que esta tradición tampoco tiene tanto arraigo, tampoco es tan antigua. Que ya veis qué cosa más absurda. No obstante, pese a ser relativamente recientes, se trata de costumbres arraigadas. Al menos hasta hace unos años, cuando han comenzado a surgir voces críticas que piden no celebrar el Día del Padre y de la Madre en los colegios, poniendo en marcha una tendencia que ya se ha materializado en algunos centros. Y aquí te dan una serie de argumentos, como que la heterogeneidad de las estructuras familiares, pues eso, que no todas las familias son las familias tradicionales, que da pie a que haya acoso, pero es que tantas cosas pueden dar pie a que haya acoso. Mira, los niños, si no son educados correctamente, si no se les enseña respeto y educación, van a acosar, pero no porque tengas dos madres, sino porque tengas un ligero sobrepeso, porque uses gafas o porque tengas un nombre que tenga una rima fácil. No hay que enseñar a... no puedes decir que tienes un padre y una madre. Habrá que enseñar a que seas respetuoso con los demás. Es que es absurdo, ¿no? Porque si prohibimos cualquier cosa que dé pie a que alguien se burle de ti, pues habría que prohibir todo. Y como decía al principio, es que aparte, estas personas tienen que aprender a tener una fortaleza, una manera de responder ante situaciones que sean adversas, porque así es la vida. No quiero con esto decir que en caso de que un niño sufra bullying, no se deba intervenir. Y bueno, también, pues, otro argumento que, claro, las diferentes costumbres de la población inmigrante. Es decir, que no nos tenemos que... no tenemos que centrarnos en integrar a la persona que llega de fuera, sino que nosotros tenemos que cambiar toda nuestra idiosincrasia, todas nuestras costumbres, nuestra cultura, y adaptarla a la de las personas que acaban de llegar. Lo cual, evidentemente, no tiene ningún tipo de sentido, porque, a donde fueres, a lo que vieres, tú no puedes eliminar tu cultura, tus costumbres, tus tradiciones, porque alguien se siente ofendido. Yo entiendo que cuando una persona emigra a España, se informa de cómo es España, y entenderá cuáles son nuestras costumbres. Y si no le gustan, pues tiene multitud de países a los que ir. Pero bueno, vamos a entender ahora qué es lo que se celebra el Día del Padre, pero primero vamos a ver otros cambios que se buscan aplicar. Persona gestante o que menstrua, un agravio contra la mujer o lenguaje inclusivo trans. Hablamos con Laura Freixas, Rosa María Rodríguez Mazga, Carla Antonelli y Marc Cambrolé sobre esta guerra lingüística. ¿Es madre una palabra ofensiva? Y decir personas menstruales en lugar de mujeres, pues bueno, ya veis que están creando un montón de enfrentamientos, un montón de polémicas absolutamente innecesarias sobre el uso del lenguaje, porque no terminan de ponerse de acuerdo ni siquiera entre ellos sobre cómo llamar a los padres y a las madres, que es muy sencillo. Padres y madres. Ya tenemos las palabras. Y ahora vamos a ver qué se puede esconder detrás de todo esto, cuál es la perversidad, que no nos van a decir que desde luego no es entender lo heterogéneas que pueden ser las familias o la diversidad que pueda haber dentro de los hogares. No, no va de eso la cosa. No podemos tener un futuro feminista sin abolir la familia. La teórica feminista Sophie Lewis tiene una propuesta radical. Dos semanas antes de planear una reunión con la teórica feminista Sophie Lewis, su madre murió. Le habían diagnosticado cáncer, etapa 4, en el mes de marzo, lo que obligó a Lewis a viajar a su casa de Filadelfia. Bueno, aquí te explican un poco. A principios de este mes, en una conferencia en el sur de Manhattan organizada por la revista de arte Eflux, Lewis, de 31 años, reflexionó sobre lo que algunos podrían ver como una ironía obvia en su viaje interoceánico para cuidar de su madre enferma. Además de tener que soportar la espantosa geopolítica, el 2019 ha sido difícil para esta abolicionista de la familia. Bueno, aquí te están explicando un poco su vida. El libro y su premisa central han atraído una atención generalizada, desde publicaciones de izquierda como Jacobin y The Nation, hasta Tucker Carlson, presentador de Fox News, quien dedicó un segmento de junio de su programa a hacerlo trizas. Recientemente, el columnista David Brox declaró en The Atlantic que la familia nuclear fue un error. Y bueno, como podéis ver, hay varias tesis que vienen desde la izquierda y desde el feminismo, contrarias a la familia. Evidentemente esto es más largo, pero no daría tiempo a leerlo completamente, porque no daría tiempo sino a ver por qué el Día del Padre es mañana y por qué hay que celebrarlo. ¿Por qué se celebra el Día del Padre? El Día del Padre es la fecha señalada para homenajear la figura de los padres. Se celebra en muchos países de todo el mundo, aunque en fechas diferentes entre ellos. Buscar un regalo especial para tu padre, prepararlo con tus propias manos u organizar un día con actividades para pasarlo en familia es importante, pero para celebrarlo con conciencia es necesario conocer la historia de esta festividad para descubrir por qué se celebra el Día del Padre. ¿Cuándo se celebra el Día del Padre? El Día del Padre en España y otros países católicos europeos es el 19 de marzo porque coincide con el Día de San José, es decir, el Padre de Jesús. En algunos países europeos como el Reino Unido y Francia, al igual que en varios países iberoamericanos, el Día del Padre se celebra en la misma fecha que el estadounidense, el tercer domingo del mes de junio. En estos países el 19 de marzo se celebra el Día Internacional del Hombre y se toma como hombre de referencia a San José. La fecha del Día del Padre es muy variable. En Rusia se celebra el 23 de febrero coincidiendo con el Día de los Defensores de la Patria y por su parte, en Jordania, Libia y Palestina, se celebra el primer día de verano. Como podemos ver, se celebra por San José. ¿Cuál es el origen del Día del Padre? El origen está en Estados Unidos por la gratitud de Sonora Smart Doz, una hija de un veterano de guerra estadounidense que se llamaba Henry Jackson Smart. Su esposa falleció cuando dio a luz a su sexto hijo. En 1909, mientras iba escuchando el sermón del Día de la Madre, Sonora Smart tuvo la brillante idea de celebrar el Día del Padre. Pues eso es lo que estaríamos celebrando, pues homenajear también a los padres que son igual de importantes que las madres, ni más ni menos y que son complementarios. Y evidentemente es un despropósito esto de no celebrar el Día del Padre y lo que tenéis que hacer todos si afortunadamente todavía tenéis un padre vivo es mañana día 19 felicitarle el Día del Padre por la importancia que tienen en la conformación de quiénes somos como personas y porque son exactamente igual de importantes que las madres, exactamente igual de complementarios. Y no hay que hacer caso a todos estos mantras que lo único que buscan es invisibilizar la figura del varón y lo único que buscan es desmantelar la familia para poder hacer tabula rasa, para poder ser ellos quienes se encarguen de adoctrinar a los niños, a las generaciones futuras, crear ese nuevo hombre y hacer su proceso revolucionario. No vamos a permitir, o no deberíamos de permitir, espero que no seamos tan indolentes de permitir, que se destruya la familia. No quiero esto decir que las familias que sean diferentes no merezcan respeto. Pero es que una cosa es que no merezcan respeto y otra cosa es que haya que invisibilizar la familia tradicional porque puede haber quien se sienta ofendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!